Esto se llama Alcón Psss Esa es una guitarra A veces pienso que no te entiendo No te digo que te quiero Porque hacer que esto ya no es querer A veces pienso que no te muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni enverga Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que no lo haría más antes ya Sabemos que eso no nos va a separar Que es tanto un beso cada noche Que tus manos se me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más Porque somos algo más Tres mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer Y a veces pienso que no es querer Y a veces pienso que eres mentira Y a veces pienso que no es querer Que nos quede A veces piense que se me enamoren Y a veces pienso que no es querer Y a veces pienso que no es querer Porque somos algo más No es querer Y nos quede Y a veces pienso que no es querer Mi deseo no estrené Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que senté ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche en día en mi día La sangre y mis penas con tu voz Conmigo el mundo tiene vida Y el tiempo no se nos va a dar No hay cosas que más ansiedad La noche en día en día Sabemos que eso no nos va a ser mal Y estar con eso cada noche La noche en día en día en día Ya no merez tu creer que a cada día más Que nos vamos a dar Muitos áudios más, y el tiempo de en día Muitos áudios más, y el tiempo de en día Muitos áudios más, y el tiempo de en día en día Inscribimos alos, los portugueses, de gracia ¡Suscríbete al canal!